A favor de medio ambiente, el circuito valenciano de Cheste puede rugir en silencio. Es la competición de coches eléctricos. Lo importante es ser eficiente y ecológico. El vehículo está diseñado por estudiantes de ingeniería valencianos y la prueba no es divertimento, es la más importante de Europa del sector. El circuito de Cheste acoge estos días un evento automovilístico donde la potencia del motor no es lo más importante. El coche más rápido no es el ganador, sino el más eficiente. Gana quien completa el circuito con menos combustible. Son las rondas clasificatorias para la Shell Eco Maratón. Aquí se persigue la eficiencia energética, por eso se conduce de forma diferente. Arrancamos, dejamos que el coche vaya con su inercia, apagamos el motor y que la ciencia haga su efecto. 22 equipos de estudiantes europeos y africanos vienen a Valencia a poner a punto sus creaciones. Venimos de un instituto de formación profesional. La gente hicieron una selección y los que, digamos, mejores éramos, pues aquí estamos. Hay coches eléctricos, diésel, gasolina y los que funcionan con etanol. Es un depósito de etanol de 350. Con las últimas pruebas nos ha hecho 130 kilómetros. Aquí las mujeres piloto están muy cotizadas. Porque los chicos no caben dentro del coche y no dan el peso, no dan la talla. Las carrocerías son de ligera fibra de vidrio y el equipamiento de lo más casero. Utilizamos un móvil para saber la velocidad y la distancia recorrida. Participan dos modelos, los prototipos, mucho más pequeños y ligeros, y los Urban Concept, parecidos a los reales. Llegan a alcanzar los 70 kilómetros de velocidad máxima, aunque aquí eso no es lo más importante. El próximo 15 de mayo en Rotterdam veremos cuál de estos equipos es el más eficiente. Gracias. Gracias. Gracias.